Todas las personas pobladas y pobladas que nos siguen comentando que en la cuestión que se refiere a la calidad del aire en la zona metropolitana nos encontramos en lo que se refiere a partículas terribosas en el 99 y 97 unidades lo que significa que estamos en semáforo amarillo, en el límite para pasar a semáforo amarillo las zonas de mayor incidencia de estas partículas son la zona poniente y la zona sur de la capital del estado por lo que se recomienda a las personas de la tercera edad y con cuadros de infección respiratoria se obtengan de realizar actividades al aire libre en lo que se refiere a los temas de protección civil comentarles